Buenos días, ya nos disponemos a salir y vamos a ir hacia la calera entonces ya les voy a decir por dónde nos vamos a ir y la ruta que voy a coger, ya nos vemos Bueno, salimos, son las 7 y 35, salimos un poco tarde pero ya vamos a mirar a ver por dónde nos vamos a ir ¡Suscríbete al canal! Está siendo bastante frío, más adelante pues nos calentaremos Bueno, aquí ya estamos cogiendo una paralela que nos va a sacar hacia la 26 y de ahí de la 26 entonces vamos a seguir derecho y es que la vía no está cerrada en un tramo que es por el lado del cementerio eso lo estaban tapando anteriormente entonces si no está tapado o cerrado ahí entonces ahí seguimos derecho hasta que lleguemos a la carrera séptima y por aquí nos metemos para coger ya la ciclovía de la 26 ¡Suscríbete al canal! Anoche estuvo lloviendo, no sé hasta qué horas, y a veces cuando llueve en las noches pues se amanece con un buen día, pero al parecer no fue así, llovió y está haciendo frío. ¡Suscríbete al canal! Aquí llegamos ya al sitio donde yo les dije que pronto estaba cerrado. Esta parte que ven acá es el cementerio central y muchas veces en las anteriores ciclorrutas que había acá, pues cerraban este pedazo, perdón, en el siguiente semáforo. Lo cerraban y les tocaba a uno irse hacia el lado izquierdo para poder subir por otra ruta, pero ya después habilitaron lo que es esto y ya puede uno llegar directamente hacia la séptima. Bueno, ahí como lo miraron ya nos estaban enseñando a protegernos nuevamente. El hecho de que vayamos a la ciclovía no significa que no nos debemos proteger, sino por el contrario. Lavarnos más las manos, protegernos la boca y el distanciamiento social. Porque si no, entonces va a haber un rebrote y eso nos va a obligar otra vez a que nos metan nuevamente en cuarentena. Y la idea no es esa. Y la idea no es esa. A la carrera séptima, allá donde ven esa lomita, esa pequeña subidita, que más de uno a veces se cuelga. Pequeñita pero toca saberla subir. O si no, en la mitad del camino se queda uno colgado. Ay, me metí mal. Bueno, fue culpa mía. Esa no era la idea. Fui yo el que me metí mal. Lo siento, lo siento. Yo fui el que me metí en la contravía. Pero bueno, ya estamos sobre la séptima. Y aquí vamos a agarrar hacia el norte. Bueno, como les dije, ya estamos en la ciclovía, sobre la 26, con 26. Pues se ve que hay bastantes personas disfrutando, a pesar de que no ha salido el sol. Salió un poquitico. Pero volvió y se a sus peces escondió. Y ahorita vamos hacia el norte. Para coger hacia los patios. Así a la calera. La verdad es que no me siento muy bien. Físicamente, ¿no? Creo que el domingo pasado fue que la mojadita, aunque no llovió mucho. No, esto fueron unas gotas, pero estaba haciendo bastante frío. Y me sentó como un poquitico mal. Y el viernes fue que mi esposa me compró unas pastas para quitarme ese malestar. Pero aún así siento como... Pero ahorita... Ahorita no... No me siento al 100%. Así de embargo, pues... Me gusta salir y... Y comenzar estas grabaciones a ver cómo nos va. Entonces... Bueno, seguimos. Bueno, aquí estamos llegando ya... Al famoso Parque Nacional. Y antes de seguir derecho, yo creo que voy a ir a visitar un amigo. Vamos a ver si está. Con el cual yo practicaba otro deporte que se llama String Luch. Oye, amigame todo. Esa es la panaza. Cuídate y guía a tu familia. Entre todos y todas nos guiamos. Vamos a ver... Si no lo encontramos. Esta es otra subida, lo más de rica. Y por acá... Es donde... En el día... Más o menos del 15, como al 30, creo que era... De noviembre... De... De octubre... Es que se celebra... Como el campeonato mundial... De String Luch. Y eso se hace acá. Vienen más de... Veinte países. En los comentarios... Les dejo... Unos links... Para que ustedes vean... De que se trata este deporte tan bonito. Tenemos que ayudar... Para que el éstas... Los proyectos de Vimar... Del 5... Para que están ya ver... ...es ahí. Y bueno... Escuchar también. Como por tanto hay... Nos toca seguir ya de largo, porque que más hacemos, y acá vamos a coger nuevamente la séptima. Listo. Bueno, aquí comenzamos ya la subida, son como aproximadamente unos ocho kilómetros que nos toca subir, más o menos es lo que creo que es. Y en el trayecto pues les estaré contando cómo vamos. Bueno, aquí la idea no es subir rápido, sino llegar. Eso es lo importante. Bueno, acá seguimos, llevamos en dos kilómetros de subida y acabamos de descansar un poquitico. Vemos a la gente que está subiendo, aquí menos mal está haciendo un fresquito, pero rico. Ya comenzó a salir el sol. Y está muy cerdo, el clima está delicioso. Delicioso. Bueno. A veces también vienen los niños, yo los he visto por ahí. Es una subida buena, pero sin embargo es rico subirla. Suavecito. Hola. Es bueno subirla. No tan rápido. Hay gente que sube esto rapidísimo. No tan rápido. Pero la idea no es esa, ¿no? La idea es subirla, pero no fatigarse tanto porque te quema uno. Hasta ahora uno va empezando y todo eso. La idea es subir relajado al ritmo que uno pueda. Hay gente que es muy buena para esto. Yo no lo niego. Y yo la verdad, yo para la vida sí como que soy un poco malito. Pero algo hay que hacer, ¿cierto? Y si quiero hacer lo que quiero, el sueño que quiero hacer de ir a grabar sitios bonitos y cosas de nuestro país, pues van a haber algunas cosas que van a ser difíciles. O subidas, o cosas así, o bajadas. No lo sé. Lo importante es que, ay, cumpla estos sueños también. De pronto no tengo la suficiente experiencia para hablar mientras me voy soltando un poquito. Y no tengo como la de léxico para decir las cosas. Pero lo importante es tener esa intención. Y hacer unas cosas bien bonitas para que la gente venga a pasear, conozca la ciudad. Eso es lo importante. Bueno amigos, ahorita nos vemos más arriba. Entonces en este momento aquí quedan dos amigos. Uno que está medio desinflado. Setebormón. Amigos. Miren esa vista tan espectacular. Ah, esto está hermoso. Está muy bonito. Si vemos por allá, vemos la gente subiendo en bicicleta, pero está muy bonito y sobre toda la ciudad, como se ve, se ve muy bonito, está muy chévere, menos mal no está haciendo frío por acá, porque abajo en la séptima sí estaba pegando, pero la verdad yo ya lo estaba pensando ya dos veces si subir o no, porque estaba así como medio bajoneado, pero ya mirándolo así, no, esto está hermoso. Bueno. Seguimos ahora. Bueno, ya llegamos. Uy, calor. Sí comenzó a hacer calor. Bueno, la verdad esta vez me sentí bien, pensé que me iba a sentir un poco más, pero bien. Gracias a Dios, bien. Pensé que no iba a llegar, la verdad es que estaba cansado, me tomé algo, pero estaba cansado y como no subo hace mucho tiempo, pues, obviamente, el cuerpo le comienza a decirle que ya, que descanse, pero yo sabía que me faltaba poquito, la última parada fue hace como unos dos kilómetros y que, y ahí es cuando me tomé algo porque estaba, la verdad es que el rabito no me daba, porque estaba cansado, pero ya está después de esa descansadiza, entonces aquí ya tomé más ánimo para poder, ay, para poder subir. Bueno, ahorita hacemos un recorrido por acá para que vean toda la gente que viene para este lado. Esta es la batería para muchos por acá, tecito con bocadillo. Bueno, ya nos va a tocar bajar porque aquí ya se oscureció y va a comenzar a llover. Es mejor bajo. Bajar suavecito. Bueno, entonces ya comenzamos a bajar y nos toca suavecito porque, si notan, el piso está mojado. Y esto así es muy peligroso. Aquí nos toca suavecito. Ir bajando bien, teniendo cuidado con las curvas, dándole pequeños toquecitos al freno. Porque aunque no parece, cuando uno va aquí y suelta el freno, adquiere uno rápido velocidad. Ay, no, ha comenzado a llover más. Ojalá abajo no esté lloviendo tan duro. No, yo creo que no. No, realmente siempre llueve más duro es en la parte de arriba donde están las montañas, ¿no? La idea no es mojarnos mucho. Nos vamos viciosos. Bueno, ya por acá creo que ya escampó un poquito. Ya es mucho mejor. Calculo yo la velocidad que llevo así en bajada. Bueno, no estamos más largos que se pueda. Unos 80, creo. No. Lastimosamente no puse el GPS. Y otra aplicación que tengo ahí para... ¿para qué? Para... para mirar la velocidad. Y en la parte de atrás, como yo tengo un visor, pues no se alcanza a ver... Obviamente la cámara no lo ve. Pero yo tengo un retrovisor y eso, gracias a Dios, me ayuda bastante. Bastante para poder bajar. Porque así puedo mirar quién viene detrás de mí. No. 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 Esto sí que es rico bajar así, pero hay que tener mucho cuidado, correr donde se pueda correr y donde no, obviamente tener mucho cuidado. De por sí a mí se me facilitan mucho las bajadas, no es la primera vez que bajo a esta velocidad, pero siempre me gusta tener mucho cuidado. Y andar bien cogido del manurio, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos! Recuerden, yo soy Robert Sandino y este es mi canal de paseo por mi ciudad en bicicleta. ¡Llegamos!